Buenas tardes, ya estamos con ustedes nuevamente, nos habíamos ausentado un poco, pero ya volvimos y volvimos recargados, ya estamos aquí nuevamente, vamos a hacer algo en este día jueves, por cierto, jueves de mayo, creo que estamos ya como a 14, 13, ya no se en el día que vivo, bueno, pero vamos a darle, que vamos a hacer? Hoy vamos a hacer en este día, una receta fácil, pero no por fácil, deja de estar muy rica, muy sabrosa, la pueden comer los peques, grandes, medianos, adultos y todo el público en general, para eso vamos a necesitar un kilo de papas, que sean papas chicas, de preferencia, fácil de cocer, aproximadamente un kilo, Bueno, una cucharadita de paprika, la paprika básicamente es la incorporación de varias especias, donde va pimiento morrón, también trae por ahí chile, X, Total de que esto potencializa mucho el sabor de los platillos que uno prepara, 6 dientes de ajo, 2 chiles secos, en este caso vamos a utilizar el chile que aquí se reconoce como osuluamero, precisamente porque viene de osuluama, Media cucharadita de pimienta negra molida, molida aquí en casa, fresca, y media cucharadita de sal, sal de mar, que es la que utilizamos aquí en casa, una zanahoria, la cual vamos a rayar, Un manojito pequeño de cilantro, un cuarto de cebolla grande, la cual también vamos a picar finamente, 400 gramos de camarón, ya previamente cocido, el cual para esta receta también lo vamos a picar, Y que más, bueno, ok, el nombre de este platillo se llama, papas y camarones al ajillo, el cual nos va a quedar pero super bien perrón, ahorita vamos a empezar con esto, que vamos a hacer, vamos a poner a cocer las papas aproximadamente entre 15 y 13 minutos, Más o menos, porque son papas pequeñas, y estas están más rápidamente, aquí lo vamos a incorporar previamente, ya tengo calentando el agua, Estas papas previamente ya fueron desinfectadas, bien lavadas, como debe de ser, Aquí lo vamos a incorporar ahorita en el agua que ya está previamente caliente, Y muy caliente, aquí lo vamos a meter, Quince minutos aproximadamente, Y para saber, si ya quedaron, pues ya se la saben, Con un palillo, si se insertan fácilmente, pues quiere decir que ya están, Pero dentro de quince minutos, Volvemos, Bueno amigos, han pasado ya, Se me pasó la mano, no fueron quince, Fueron diecisiete minutos, Pero para ver, y checarme nada más, Vamos a ver una de las papas, Están más gorditas, Y le hacemos la prueba, Que les había comentado, Del palillo, Se inserta fácilmente, Ya está, ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacarlas, Vamos a poner aquí en este recipiente, Para que se enfríen tantito, Porque, Las voy a partir a la mitad, Esta a la mitad es para que agarren, Pues más sabor, Estas no pueden ir enteras, Pero esto va a quedar, De alto rango, Algo así, Algo así, No se nos sienten pañar, Con sal o sin sal, Es opcional, Así es, Como quiera, Las vamos a sazonar, Con sal, Lo cedemos, Más o menos así van a ir, Si tú quieres, También las puedes partir en cuatro, Pero en tu caso, Las vamos a partir en dos, O los que están muy grandes, Las partimos en cuatro, Aquí vamos a seguir, Bueno amigos, Pues ya estamos aquí, En esta sartén, Vamos a proceder, Vamos a, Incorporarle un poquito de, Aceite de oliva, Igual le podemos echar del otro aceite, También aceite vegetal, De cualquiera, Aquí le vamos a echar ahorita, Aceitito de oliva, Un poco, Procedemos, Con la margarina, Si, Tranquilamente, Hasta que se, Derrita por completo, Y ya le incorporamos, La zanahoria, Yo la, ¿Cómo se llama? La talle, En pequeñas, En pequeñas, Porque el rayador, Que tengo yo, Pues no, No es para rayar, De forma más delgadita, Pero igual, Te queda, Te queda bien, Inclusive, La puedes, Hacer hasta en pequeñas rebanadas, Y te va a quedar, Super, Si, En este punto, Vamos a incrementar, Un poquito, Un poquito, El fuego, Para ayudarle a, Al cocimiento, De aquí, De la, O la fritada, De la zanahoria, Si, ¿Cómo lo ves? Aquí empieza, Ya empieza a soltar, El aroma, De la, De la margarina, El cual está muy rico, ¿Si? Aquí mismo, Vamos a integrar, Lo que es, La zanahoria, Digo, La, La cebolla, Recuerden, Es un cuarto, De, Cebolla, Grande, Igual, Si tienes cebolla, En polvo, También te funciona, Y ahora si, Que si le gusta, Echar más cebolla, Más zanahoria, Pues también, Es al gusto, Porque yo te doy, Las cantidades, Más o menos, Equivalentes, Para, Para lo que es, De papas, La cantidad de papas, Aquí va a quedar, ¿Cómo lo ves? Mira, Está agarrando un, Sazón, Pero bien perrón, Aquí viene, La cucharadita de paprika, Esto le va a dar, Un color y sabor, Todavía más, A otro nivel, Aquí lo ves, Aquí esperamos, Un poquito, Incorporar el arco, Porque ustedes, Ya saben, Que el arco, Pues ese se quema, Fácilmente, Aquí vamos, A incorporar, Lo que es la sal, Y la pimienta, Mira que se había comentado, Aquí la tengo punta, Los aromas, Y la pimienta, Qué tal se ve, se ve riquísimo hasta el punto de incorporarle el ajo lleva bastante agua por eso es que se llaman papas y camarones a rajillo así que aquí el actor principal o uno de sus actores principales pues es el aca aquí vamos a bajar un poquito de fuego aquí es el momento que vamos a adicionar las papas aquí te recomiendo en este punto darle a fuego lento para que no se te rebaten los ingredientes que tenemos aquí en la parte de abajo vamos a ir quedando de este modo más o menos lo voy a dejar un ratito para que se medio sellen por la parte del corte ahorita le damos aquí unas vueltas ya estamos aquí con lo mismo dándole, dándole, me adelanté a voltearlas y se ven bien ricas y más que están si ay tan solo el olor ay que rico que crees que va a pasar en este punto eso vienen los camarones como podrás ver el chirito que te había comentado le quité previamente la semilla por si pica para que los niños lo puedan comer y lo hice así en pequeñas tiritas y aquí va es el punto donde debe de ir el picante el picante si tu lo vas a ver esta reposando mira aquí y le movemos si si tuvieras a la mano también es opcional un poquito de queso parmesano te queda con las papas fenomenal también es cuestión de gustos de irle pues porque no innovando inventándole algo por ahí nuevo a un platillo es válido míralo así como se ve riquísimo así como lo ves esta en su mero punto y ahí te encargo que le falta para darle el punto final y ahorita lo vamos a degustar que te parece lo ves ay que barbaridad así más o menos ahí queda ahorita vamos a a dejarlo reposar unos que te gustan 5 minutos que se fríe la papa porque la papa tarda un poquito en enfriarse y volvemos para degustar amigo bueno amigos llegó la hora la que más me gusta de todos los videos la hora de degustar vamos a ver mira este guisado lo puedes acompañar y te queda súper bien con un buen espagueti con eso lo puedes acompañar aquí imagínatelo un espagueti que es un parmesano queda es una bomba de sabor pero pues en esta ocasión pues un espagueti y pues vamos a entárnoslo así sola por aquí lo vamos a acompañar con una salsita que compre en la tienda que se llama habanero y cacahuate la verdad ya la he probado pero con otra marca quitan buena pero vamos a ver que tal esta esta va a ser muy picosa ahora vamos a probarlo por que no esta parece un bolo de nieve mira asi mas o menos imagínatelo vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo mmmm va a probarlo va a probarlo muy rico muy rico muy rico muy recomendado nada mas no hay que mas mmmm quedo exquisito muy sabroso la verdad y nada dificil como pudieron ver y rapido se conseguo mucho háganlo por favor háganlo en familia y pues ahora si que si te gusto el video pues ya sabes dale like comparte suscríbete no te olvides de tocar la campanita para que tengas mis notificaciones de los nuevos videos mis bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video